Llegó la hora de que los aspirantes hayan rendido ante la Federación de Río Negro, estos rindieron el nivel 1, de los cuales ayer alrededor de las 9 de la mañana llegaba la gente de la Federación, así que 9 y media, 10, los chicos estuvieron rindiendo hasta cerca del mediodía, casi 2 o 1 del mediodía, y bueno, con la totalidad de los aspirantes de Ñerquínco que han rendido bien, así que en los próximos días ya se le va a dar, se va a hacer el juramento de ellos en Ñerquínco. Y también, bueno, los aspirantes de aquí de Bolsón y destacaban, bueno, con una calificación realmente en promedio muy, pero muy alta. Todos, tanto los de Ñerquínco como los de Bolsón, con un promedio muy alto, eso significa que de parte de la Escuela de Capacitación del Cuartel se han comprometido y le han dado a estos chicos con mucha seriedad el curso y les han enseñado todo, no se han guardado nada como para que estos chicos sean excelentes bomberos y el día, cuando llegue el día que llegó ayer, pasar a esto, que rindan con el mejor promedio para que sean excelentes bomberos. ¿Cuántos entonces nuevos bomberos hay para el Bolsón y para Ñerquínco, Jano? Para Ñerquínco son los 12, los 12 bomberos que empezaron el curso lo terminaron y han rendido con un promedio excelente. Y Bolsón que había empezado con 15 de 40 aspirantes, se clasificaron 15 por el tema del COVID. De los 15 se habían bajado 7 que habían quedado en el camino. Y ahora, bueno, uno solo que no alcanzó al nivel, el resto rindieron todo bien, quedaron 6 bomberos nuevos para integrarlos ya al cuerpo activo. Jano, desde el folclore, aparte del juramento, ¿hay algún tipo de ritual o ceremonia cuando se suman al cuartel? Sí, 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 eso una vez que juran tienen su bautismo que se llama, que el día que dan el juramento salen afuera, afuera del cuartel, y está una autobomba preparada para mojarlos con una manga, obviamente con no toda la presión, pero es el bautismo que se hace cuando se reciben. Realmente una gran alegría, demuestra de un cuartel sumamente activo. Exactamente, este es un cuartel sumamente activo que se viene, estamos comprometidos ya hace años de poder que las cosas funcionen, ya todas estas cosas nuevas que se vienen produciendo, tanto cosas químicas como un montón de productos nuevos que están saliendo, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, entonces tenemos que estar continuamente capacitándonos para poder estar atento a cualquier cosa que entrara a nuestra ciudad, ¿no es cierto? Tanto un incendio como un camión con sustancias peligrosas, justamente esas guías que ustedes vieron que nos dio la federación, es una guía para trabajar con sustancias peligrosas, estamos con la última generación, es la 2020, eso es a nivel mundial, o sea que quiere decir que todos los cuarteles de la provincia y de la zona estamos con todo al día como para poder atacar cualquier cosa que pasara en nuestra ciudad. Jano, contanos la incorporación de estos elementos, ¿cómo ha sido? Bueno, esto es una donación del Consejo Nacional hacia la Federación y la Federación de Río Negro lo dona a cada cuartel, a los 40 cuarteles de la provincia de Río Negro para que tengamos todos, todo el mismo equipamiento. Este monitor, bueno, en un momento nos dieron una computadora para capacitación, ahora el monitor, y bueno, Comisión Directiva ahora nos da un televisión nuevo, por ejemplo, para instalar con toda la tecnología que viene, y después estos son todos elementos de trabajo que nos necesitamos todos los días con el tema de estar bien desinfectado y trabajando con el tema del COVID, ¿no es cierto? Nosotros, si bien está medio light el tema de los protocolos, el nuestro sigue vigente, con todos tenemos que estar atentos, no podemos relajarnos, y bueno, cada botella de esas desinfectantes que ustedes ven, esos bidones de 5, es para desinfectar los equipos, los móviles, el cuartel, y cada bombero antes de entrar al cuartel para dejar el vehículo operativo para la próxima emergencia. Jano, y estas guías, bueno, es para destacar, cuando uno se cruza con un camión, este cartelito que tiene con unos números y unos símbolos, bueno, esto tiene todas las características del producto que está transportando, y esto es vital, tener esa información ante un accidente. Exacto, ese cartelito que ustedes ven, tiene un código y un número, que significa el producto que trae, y el número de abajo es, vos te vas a la guía, te fijás qué significa el número, qué es lo que trae, y de qué manera podés atacar ese producto, porque hay muchos productos que reaccionan con el agua, hay muchos productos que hay que trabajarlos, tienen que ver si trabajas de día o de noche, con sol o con lluvia, entonces con el viento, entonces de acuerdo al producto que traiga ese camión, nosotros lo sabemos a través de esa banderita que tiene, o ese cartel, naranja flor, que cada vez que vuelca un camión en la ruta con esa banderita, y cualquiera, o cualquier persona que va en el lugar, y avisa a un cuartel de bomberos que es un camión tanque, o un camión que tiene una banderita, desde la guardia le preguntan qué número tiene, arriba y abajo, entonces nosotros con eso ya sacamos el código y el producto que trae para poder, cómo saber cómo trabajarlo, porque si el viento, hay productos que tenés que, si el viento, tenés un viento norte y el camión volcó, no sé, en Foyel, tiene que trabajar la gente de Bariloche, y nosotros evacuar desde acá, te dice a cuántos metros o a cuántos kilómetros, tenés que evacuar toda la gente que está alrededor, y se trabaja con cuarteles en conjunto, de acuerdo al viento. Jano, bueno, decíamos un fin de semana, tranquilo, desde lo que respecta a salidas, una sola salida tuvieron. Tuvimos una sola salida, el sábado alrededor de las 18 horas, nos dan aviso de un auto que se estaba quemando en el barrio Esperanza, bueno, los vecinos los sofocaron rápidamente con matafuegos, así que cuando llegamos, se terminó de enfriar y ver que el auto no quedara con peligro y derrame de combustible, y eso, ¿no es cierto?, pero solo esto tuvimos. Bueno, Jano, estamos en víspera ya de la Navidad, y como siempre, reforzando todo el tema de la pirotecnia, ¿no?, como para recordar que esto está totalmente prohibido. Exactamente, está totalmente prohibido, como todos estos años atrás, y más este año que estamos con una sequía impresionante, y tenemos también un incendio latente cerca, acá en la zona del Manso, del Lago Martín, entonces queremos salvar una vez más la comarca y que la gente tome conciencia de que no queremos otro 6 de febrero ni 9 de marzo, que no lo usen por los incendios forestales y por los animales, ¿no es cierto?, que lo hacen tan mal, pero que está prohibido, sí está prohibido, creo que está ya por la municipalidad lo prohibido totalmente, por ordenanza, exactamente. Bueno, Jano, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. A ustedes, y dejame destacar que, bueno, el gran trabajo de nuestra honorable comisión directiva y la prolijidad que lleva nuestra administración del cuartel, hemos recibido un subsidio bastante interesante para poder tener de refuerzo para los incendios de la temporada, así que, bueno, dejame agradecerle, bueno, el excelente trabajo y la transparencia que tiene nuestra administración en este cuartel, así que, bueno, estamos recibiendo todos los subsidios que hay por este tema, por estar por lejos. Por hacer bien la tarea. Por hacer bien la tarea, exactamente. Así que, muchas gracias y un saludo grande para todos ustedes.